El técnico que intenta remontar este marcador, moviendo el banco, realizando un cambio. ¡Esa pelota pegó en el travesaño y se metió! En esta ocasión el travesaño no fue aliado del arquero, Mario. Ni mucho menos, el zapatazo fue tan fuerte, tan fuerte, que todavía se sigue moviendo el travesaño. ¡Esa pelota pegó en el travesaño y se metió en el travesaño y se metió en el travesaño y se metió en el travesaño.